¿Es posible generar ingresos por internet? Hay muchas personas que quieren hacer dinero por internet, pero no saben cómo. Para trabajar en internet, usted puede investigar, estudiar varias opciones para generar ingresos. Pero es mucho mejor si usted tiene alguien que sea tu guía para hacer las cosas bien. Para construir un edificio, debe de tener un plan de construcción y una estrategia de trabajo. Y así puede iniciar poniendo las bases y después empezando a construir en base a estos planos que usted tiene en mano. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buen día. Depende de la hora que usted mire este video. Te saluda Elias Handel. Hoy vamos a hablar sobre una estrategia que estamos desarrollando en el equipo para desarrollar el proyecto que se llama NeoBox, que es un sitio paid to click o cobrar por hacer click. Y esta es una estrategia muy interesante para todas aquellas personas que quieren hacer algo por internet y no saben cómo iniciar y cómo trabajar en esto. Aquí en esta estrategia te voy a enseñar cómo generar por lo menos unos 40 dólares diarios trabajando 10 minutos al día. Y lo mejor de todo es que sin pagar un 5 del bolsillo, sin inversión. Ok. Bueno. Antes de todo, quiero aclarar algo muy importante. Que este no es un esquema de hacerse rico rápido. Aquí ocupa tiempo, unos 10 minutos diarios de trabajo. Necesita esperar por lo menos 7, 8 meses para cumplir la estrategia completa. Y va a tener un ingreso más o menos alrededor de 600 dólares mensuales. Y todo esto sin inversión. Este es un sistema probado para generar ingresos, pero ocupa el tiempo y la paciencia para tener estos resultados. Ahora voy a mostrar cómo hacerlo exactamente. Primero voy a asumir que usted no tiene dinero. O tiene miedo en gastar dinero pensando que es algo fraudulente o alguna estafa o algo así. En realidad, yo recomiendo que usted inicie desde cero. ¿Por qué? Mi consejo número uno es que no invierte dinero en algo si no está seguro que va a generar dinero. Y es confiable. Entonces, ¿qué hacer primero? Lo primero es primero. Si usted no tiene cuenta con Neobux, Registra ahora, encuentra el enlace abajo de este video o arriba de este video. ¿Por qué estoy diciendo abajo o arriba? Porque si estás en YouTube va a encontrar el enlace abajo. Si estás en otra red social va a encontrar el enlace arriba. Entonces, al momento en que usted tiene tu membresía o hiciste el registro de una cuenta, usted va a entrar con una cuenta como un miembro estándar, membresía gratis. Un miembro gratis puede hacer clic en unos 24 anuncios en un día. Es un máximo de 24 anuncios en un día. Y va a ganar de cada anuncio, .001, estamos hablando un décimo de centavo. Entonces, en esto va a generar usted unos .024 cada día. Más o menos dos centavos cada día. ¿Ok? En total, para generar un dólar, usted necesita esperar unos 42 días. Y esto es una locura. Y esto me lleva a mi fórmula mágica que se llama apalancamiento y referidos. Los referidos son gente como nosotros que quieren ganar dinero con Neobox. Entonces, ellos serán tus referidos y van a hacer clic en su nombre. Y usted va a ganar dinero cada vez ellos hacen clic en un anuncio. Por ejemplo, hay dos tipos de referidos, referidos directos y referidos alquilados. Los referidos directos son las personas que usted invita de su círculo de conocidos, vecinos, primos, compañeros, etc. Pero aquí hay un requisito, porque usted no puede invitar a nadie a este sistema si no tiene por lo menos 15 días trabajando con Neobox y tiene por lo menos o ha visto por lo menos 100 anuncios. Por eso, vamos a trabajar primero con los referidos alquilados, que son referidos que usted paga para obtener. Y un referido, normalmente un referido alquilado, cuesta 20 centavos para alquilarlo por unos 30 días. Y con este membresía gratis, solo puede tener un máximo de 300 referidos alquilados. Y aquí voy a mostrar un cuadro, los precios de alquiler de estos referidos alquilados. Puede alquilar 3 personas por un total de 60 centavos de dólar, o puede alquilar 100 personas por un total de 20 dólares. Claro, tenemos las opciones de 5, 10, 15, 20, 25, 30 alquilados, 40, 50, 60, hasta 100. Bien, si estás listo, vamos a explicar paso a paso cómo vamos a llegar a estos ingresos diarios y mensuales. Paso número 1. Siempre, para alcanzar tus metas, debes ser disciplinado y comprometido. Entonces, haz tu trabajo diario. Solo son 10 minutos. 10 minutos, nada más, para alcanzar la primera meta, es llegar a 60 centavos. Porque con 60 centavos, yo puedo alquilar 3 personas. Nosotros vamos a trabajar hasta que llegamos a 60 centavos. Va a tomar unos 25 días. Si usted quiere acelerar las cosas un poquito más, puede entrar a jugar, puede entrar a hacer tareas, otro tipo de tareas. Esto va a acelerar un poquito el proceso para usted. Pero hablamos que usted no quiere hacer nada más que esta tarea diaria de 10 minutos. Entonces, usted debe de esperar unos 25 días para que usted pueda alcanzar los 60 centavos. Recuerda que cada vez usted mire un anuncio, usted va a ganar .001 y un décimo de centavo. Y usted puede ver un máximo de 24. Entonces, 24 por 001, el valor de cada clic, por 25 días, entonces tenemos un total de 60 centavos. Cuando usted ya tiene acumulado 60 centavos, entonces, felicidades, ya puede alquilar tus primeros 3 referidos. Y sin gastar un centavo del bolsillo. Y posiblemente no gastaste ni 10 minutos al día. Ahora esto va a acelerar el proceso. Cada referido puede hacer clic en unos 4 anuncios cada día. Y cada clic de estos anuncios va a generar para usted .005. Usted fija aquí. Usted va a ganar de referido más de lo que está haciendo usted. Cuando usted tiene 60 centavos, que pasaron los 25 días, usted ya compraste los 3 referidos, entonces ya tenemos 3 referidos. Cada referido va a haber 4 anuncios. Y cada anuncio cuesta, o voy a cobrar .005 por cada anuncio. Entonces, 3 alquilados por 4 anuncios, por el valor de cada anuncio, va a tener .06 centavos diarios. Entonces, yo voy a estar ganando .006 centavos diarios. Ahora, para llegar a los .60 centavos, yo esperé 25 días en el primer paso. Pero ahorita, para llegar a .60 centavos, yo debo esperar solamente unos 10 días. Porque 10 días por .60 centavos son .60 centavos. Con esto, yo voy a comprar o alquilar otros 3 referidos. Entonces, paso número 2. En el día 35, yo voy a comprar otros 3 referidos. Entonces, ahorita, ¿qué pasa? Ya tengo 6 referidos trabajando por 4 anuncios, por el mismo valor .005, cada clic o cada anuncio. Entonces, yo voy a estar generando .12 centavos al día. 12 centavos al día. Entonces, para llegar a los .60 centavos, ¿cuántos días necesito? 5 días. Porque 5 por .12 centavos, ya son .60 centavos más. Entonces, pone atención aquí. Usted miró los anuncios y usted acumuló .60 centavos en .25 días. Cuando ya tenía 3 referidos, bajaron a 10 días. Cuando ya tiene 6 referidos, ya bajaron a 5 días. Entonces, estás mirando el poder del apalancamiento y la duplicación. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer con estos .60 centavos? Claro, el próximo paso, número 3, que es en el día 40, vamos a comprar otro 3 referidos más. Entonces, ahora voy a tener 9 referidos por 4 anuncios. Por el valor de cada anuncio, entonces voy a generar .18 centavos diarios. .18 centavos diarios. ¿Ok? Entonces, ya estoy generando más. Esta vez, no voy a comprar 3 referidos. Voy a tratar de comprar más de esto. Entonces, yo voy a esperar unos 13 días. 13 días. ¿Ok? Con 13 días, yo puedo ahorrar .34 centavos de dólar. Entonces, 13 días por .18 centavos, que es el resultado de un día de trabajo, voy a tener un total de 2.34 dólares. Los paquetes de referidos, usted puede regresar al cuadro atrás. Hay un paquete de 10 referidos, cuesta 2 dólares. Entonces, yo voy a comprar este paquete de 10 referidos. Entonces, tenemos 2.34 en el balance, menos 2 dólares, que es el paquete de 10 referidos. Voy a tener un saldo a favor .34 centavos de dólar. Y voy a comprar 10 referidos. Entonces, yo tenía 9. Y ahorita voy a comprar 10 referidos. Entonces, el paso número 4, que es en el día 53, voy a comprar 10 referidos. Entonces, ahorita ya tengo de 9 referidos por 4 anuncios, por .005 cada clic o cada anuncio, voy a generar 38 centavos diario. Ya estás observando cómo el dinero está duplicando. Esto es el poder del apalancamiento. Sigue ahorrando para seguir alquilando el próximo mejor paquete. Estoy generando .38 centavos. Si yo espero 10 días, voy a tener 3.80 dólares. 10 por .38 centavos son 3.80 dólares. Y yo tenía un saldo de .34, entonces el total va a ser 4.14 dólares. Hay un paquete de 20 referidos que cuesta 4 dólares. Entonces, yo voy a comprar este paquete, 4.14 menos 4 dólares, que son los 20 referidos, voy a tener un saldo de .14 centavos. Y al mismo tiempo, voy a comprar 20 referidos. Entonces, yo tenía 19 y ahorita compré 20. Entonces, el próximo paso, número 5, en 63 días, yo compro 20 referidos más. 20 referidos más, entonces ya voy a tener 39 referidos. Cada uno mire 4 anuncios y el valor de cada anuncio es .005. Entonces, ya estoy generando .78 centavos diarios. .78 centavos diarios por 10 días, voy a tener 7.80 dólares. Entonces, voy a esperar 10 días para acumular 7.80. Y tenía antes .14 centavos de saldo, entonces voy a tener un total de 7.94. Excelente. ¿Qué voy a hacer? Hay un paquete de referidos, 30 referidos, cuesta 6 dólares. Entonces, voy a comprar 30 referidos más. 7.94 menos 6 dólares, queda saldo a favor, 1.94 dólar saldo a favor. Y así voy a comprar 30 referidos. Y tenía 39, entonces el próximo paso, número 6, en 73 días, compro los 30 referidos más. Y así voy a tener 69 referidos haciendo el trabajo diario, 4 anuncios al día, .005 centavos cada anuncio. Entonces, yo ya voy a estar generando 1 dólar 38 diario. 1 dólar 38 diario, si yo espero 10 días, como siempre, entonces voy a llegar a 13.80. 10 por 1.38, entonces yo ya tengo 13.80. Y tenía saldo 1.94, entonces voy a tener un total de 15.74. Hay un paquete de 70 referidos que cuesta 14 dólares. Entonces, 15.74 menos 14 dólares, me da a mí un saldo de 1.74. Ok, y voy a comprar 70 referidos, tenía 69, entonces el próximo paso, que es el paso número 7, en el día 83, voy a comprar otros 70 referidos más, y así voy a tener 139 referidos trabajando. Con la misma fórmula, van a generar para mí 2.78 centavos diarios, 2 dólares, .78 centavos diarios. Si espero 10 días, para ahorrar 27 dólares, .80. ¿Por qué? Porque 10 por punto, perdón, por 2.78, ya tengo 27.80 después de 10 días. Y yo tenía un saldo de 1.74, entonces voy a tener un balance de 29.54. Ahora, hay un paquete de referidos, 140 referidos por tan solo 28 dólares, entonces 29.54 menos el 28, va a dar a mí un saldo de 1.54 y voy a obtener 140 referidos más. Y yo tenía 139, entonces el paso número 8, que es el día 93, voy a comprar 140 referidos, y voy a tener un total de 279 referidos. Por la misma fórmula, 4 anuncios diarios, .005 por cada anuncio, voy a estar generando 5.58 diarios. Ya estamos creciendo poco a poco, estamos hablando en 93 dólares, perdón, en 90 y 10, perdón, 93 días, ya estoy generando lo que es 5.58 dólares diarios. Ahora, para llegar un poquito al número que yo quiero, en vez de esperar 10 días, voy a esperar 16 días. Con 16 días, yo voy a generar 16 por 5.58, voy a tener 89.28 dólares. Ok, y tenía un saldo de 1.54, entonces un total de 90 dólares. Cuando yo llego a este total de 90 dólares, vamos a pasar al próximo paso, número 9, voy a regresar un poquito más atrás para explicarla bien. Voy a tener 90 dólares, pero aquí solamente tengo 279 referidos, ¿verdad? Esperamos 16 días, y ya tengo 90 dólares, pero ¿qué voy a hacer con estos 90 dólares? Antes de gastar cualquier centavo de estos 90 dólares, yo quiero llegar primero a los 300, a los 300, ¿cuánto falta aquí? 21, entonces 21 yo voy a gastar como unos cuantos dólares, ¿verdad? Por eso yo puse aquí el próximo paso, que es el paso número 9, yo voy a estar en el 110 días, y voy a tener 300 referidos. 300 referidos van a generar para mi diario 6 dólares, o en otras palabras, 180 dólares al mes. Entonces, ¿qué debo hacer al llegar a 300 referidos? ¿Ahorrar estos 90 dólares? ¿Por qué? Porque voy a comprar la membresía dorada, el golden, que cuesta 90 dólares. Todo lo que mencioné antes es normal, pero el ingrediente secreto es esto. Ahorre suficiente para poder pagar la membresía dorada, la membresía dorada cuesta 90 dólares. Debe comprar esta membresía. ¿Por qué? Porque tú vas a ganar el doble que estabas ganando antes de comprar la membresía. En vez de ganar 6 dólares diarios con estos 300 referidos, automáticamente usted va a empezar a ganar 12 dólares diarios. Y lo mejor de todo, que esta membresía va a tener un límite, no de 300, va a tener un límite de 2,000 alquilados. Entonces, vamos a estar trabajando y alquilando. Y así usted va a seguir el proceso alquilando, alquilando, hasta que llegue a los 2,000 alquilados. Si usted fija aquí, nosotros llegamos a 110 días, menos de 4 meses. Pero la estrategia completa, duplicando y aplicando y comprando más alquilados, al llegar a los 2,000 alquilados, ya usted va a empezar a generar 40 dólares diario o 1,200 dólares al mes por un trabajo de 10 minutos. Esta es la estrategia de nosotros, y que nosotros ahorita estamos aplicando en grupo, y estamos sacando el provecho de este sistema. Te invito, te invito a formar parte de nuestro equipo para poder ser capacitado, entrenamiento, todo lo que necesitas para manejar este asunto al 100%. Antes de terminar el video, quiero poner unos consejos. Para trabajar en Neobox, debe de estar seguro que usted debe de tener una computadora y un internet, una conexión de internet. Primero de todo, no puede trabajar más de una persona de la misma computadora con la misma conexión de internet. Ok, cuando yo digo esto, porque pueden bloquear, si usted trabaja en tu casa y invitaste al hermano, la hermana, la esposa, el esposo, el tío, lo que sea, el que está viviendo en la casa, y trabajan de la misma computadora, y trabajan con el mismo internet, dos cuentas, se bloquean las dos cuentas. Tenga cuidado, eso es muy importante, ok. Entonces, debe de tener una computadora y una conexión internet, y trata que no trabajan dos personas en el mismo lugar. Otro de los consejos es, quiero ser un poquito cauteloso aquí, ya que no todos los referidos alquilados hacen clic en sus anuncios. Esto te decepcionará, porque vas a ver que hay algunos que no están haciendo el trabajo correcto, y están en activos. Pero debemos ponerlo en mente, que la cantidad de dinero que ganará en Neobox de sus referidos alquilados, depende de cómo usted administra estos referidos alquilados. Administrar los referidos alquilados es la esencia de obtener estas ganancias con Neobox. Un referido puede ser alquilado por 20 centavos por unos 30 días. Debe renovar cada referido después de 30 días. Los anuncios fijos, que son estos, color naranja, son más importantes. Usted va a obtener, o va a tener en la página, anuncios azules, anuncios naranjados, anuncios gris. Lo más importante de todas estas, es la naranjada. Haz estos primero. ¿Ok? Y una de las cosas muy importantes durante el proceso, cuando usted ya tiene alquilados, es muy importante activar lo que se llama el autopago. El autopago activado y la renovación es desactivado, porque yo no quiero renovar automáticamente. Yo quiero renovarlo manualmente. Y en realidad, cuando yo tengo el autopago activado, la renovación va a ser automática día por día. Porque cada persona está haciendo su trabajo correctamente, el sistema va a agregar un día de trabajo al contrato. ¿Ok? Bueno. Aquí no tienes que gastar dinero. Sin embargo, lo que debes tener es paciencia y unos 10 minutos al día. Al momento en que usted registra y ya estás incorporado, por favor, comunica conmigo para agregar al grupo de Facebook de nosotros, donde vamos a tener mucha ayuda, consejos, capacitaciones para manejar el negocio de Neobux de manera muy profesional. Así, voy a dejar mi enlace de Facebook abajo. También voy a poner mi WhatsApp aquí abajo de este video o arriba del video. Para que usted pueda comunicar conmigo. Si tiene alguna pregunta, duda, cómo puede iniciar, todos esos detalles, por favor, búscame en Facebook y platicamos. Y antes de terminar este video también, le pido a todos ustedes, da un like a este video. Y también, si no estás suscrito en el canal, suscribe en el canal. Y a la par, hay una campanita pequeña. Hace clic en esta campanita, para que usted pueda recibir todas las actualizaciones y los nuevos videos que nosotros estamos sacando. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.